Música Señores, después de 10 años vuelvo a La Gudiña. Cuando hice el Camino de Santiago en el 2010, pues desde Valencia capital llegué hasta aquí. Y como aquel entonces estaba estrenando Novia, que es mi actual mujer, pues ya estaba como loca y... Ah, te recojo allí, si quieres sigue el camino, vente conmigo para casa. Y yo la verdad que, claro, me fui con ella. Y entonces el Camino de Santiago para mí terminó aquí. Y por eso han pasado muchas cosas desde entonces. Ya he formado una familia, he tenido un hijo, nacimos a Alemania, estuvimos allí 5 años. Y ahora, mira, con esto de la pandemia y tal, pero he tirado para adelante y he vuelto de aquí por fin. A lo mejor este es el primer punto donde dejé el camino aquella vez, desde Valencia capital. Y ahora mañana voy a hacer el tramo hasta Santiago, que son 197 kilómetros por Laza. He venido por venido y ahora voy por Laza. Vamos a ver lo que me perdí de aquella vez. Me he alejado un poco de Agudiña. Y ahora voy a buscar un sitio para dormir porque son ya casi las 10 y ahora mismo es hace noche. Llego un buen rato pedaleando por aquí, por el Camino de Santiago, saliendo de Agudiña. Y no he visto a nadie, ni siquiera ha pasado ningún coche. Que ahora hay una carretera, no ha pasado ni un coche desde que he salido de Agudiña. Madre mía, llevo pedaleando unos 15 minutos. Agudiña, chao. Joder, es una subidita, madre mía, hoy no acaban las subidas hoy. Meno mal que ya estoy buscando un sitio para irme a dormir porque es que estoy agotadísimo. Es que no encuentro un sitio guapo para dormir. Pero bueno, ahora me voy a echar en cualquier lado. Pues un corzo ahí ladrándolo. Es una pasada, se ve ahí, pues eso, millones de estrellas, pero está precioso el cielo. Es increíble, se ve la vía láctea y todo. Millones y millones de estrellas. Hoy me ha tocado dormir al raso porque no encontré ningún bosque para colgar la hamaca. Estoy aquí en una piedra plana, mañana por la mañana veréis cómo estamos. La verdad que estoy bastante cómodo y resguardado del viento por los motorrales y tal. Buenas noches, mañana hacia Laza. Muy buenos días, hoy es lunes. Estoy aquí a mil y pico, mil ciento no sé qué metros de altura. Lo vi ahí en el GPS y la verdad que la noche ha sido una pasada porque es súper estrellada, como os comenté antes, la vía láctea, estrellas fugaces, pedí varios deseos. Y dormir así en el raso mirando este manto increíble de estrellas es fascinante. Y nada, tengo aquí el poncho tarp por encima. Está mojado por el relente que cae aquí el rocío. Está todo empapado el poncho tarp. Y nada, he dormido calentito y bien, la verdad. Aquí encima de una losa de piedra. No. 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 No me siento las piernas. Ah, oh, no lo que me queda, eh, porque ahora, madre mia. Ahora a seguir las flechas amarillas. Las ruedas de la bici mojadas, empapadas. No sé por qué puse el maillot de la bici. Ahí, madre mía, debe estar mojado. A que salga el sol que se seque. Voy a estar un ratillo aquí, que aún tengo que desayunar. Pues nada, aquí dormí anoche. Si, eso se encuentra todo el tiempo. Un día a día, nos vemos. No sé si es el de la bici. Episodio de la Bici. Un diálogo. Ella es un diálogo. Ella se dice que me dec decí. Cuando la bici es un diálogo. Al final, esa bici es una bici que está eliminada. Ya no se ve el lago. Bueno, vamonos, que empieza a subir la niebla hacia arriba. Así que vamonos ya de aquí, vamos a ver si bajamos ya del monte. He dormido ahí detrás de esos matorrales. Fijaos que ya está saliendo el sol. Menos mal. Y ahí está el marcaje del camino de Santiago. Y nada, nada, vamos a seguir. Hay peregrinos detrás de mí que van andando. No, en bici, mira, van en bici. Fijaos todas estas casas abandonadas aquí. De aquí abajo, fijaos del tren. Esta casa abandonada. No se ve nada tú. Dios. 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 ¡Vamos! Tres corzos habían en la carretera, uno se ha metido aquí y está ladrando al resto que había hembra con cría. ¡Aleluya! Desde ayer que no he encontrado una fuente. Ya estoy en la zona del Lhaza, señores, el paisaje es impresionante y el camino está guapísimo. Es cuesta abajo, por pista, bastante bacheada y tal. En cuanto veo que está muy bacheado, muy pedregoso, me bajo de la bici, pero en cuanto está así como está ahora, ya sigo pedaleando, que no quiero romperme los brazos, vamos. Por fin me puedo lavar las piernas, las tenía hechas una mierda. Al ponerme crema solar, pues toda la tierra y toda la mierda se me iba pegando. aquí. Buscaba algo así. Es que en las aldeas, con esto del Covid, la gente está muy, muy, muy... Entonces, mira, esto está... Aquí no hay ni Dios. Congelado, congelado, eh. Joder... Están de fiesta ahí. Y sin embargo, yo aquí a pleno sol, las doce y media, subiendo este cuestón. Lo mío es masoquismo, eh. Para subir hasta la aldea de albergaría, aquí en el Camino Santiago, hay una cuesta... No se puede subir con alforjas, con la bicicleta. En serio. Es muy bestia. Muy bestia. Si queréis buscarlo en internet, subid a alberguería y Camino Sanabrés y ya veréis. Pfff. Puro infierno. Estoy parando en cada sombra porque... Estamos aquí en la alberguería, por fin. Es un lugar mítico, lo que pasa que con esto del virus estaba cosa... De nada. Estoy aquí tomando una cervecita, que no hay ni Dios. Pero dentro hay... Una máquina. ¿Veis? Mira todas las viejas de los peregrinos que han ido pasando por aquí. Lo es así. Dentro de este bar, del peregrino, hay más vieiras en el techo, todo lleno de vieiras. Aquí desde la alberguería, camino a Santiago Cenabrés, te deseo feliz cumpleaños, Sergio Rastovich. Qué mierda con esto del COVID, lo está destrozando todo. Ni un peregrino me encontró por el camino, ni un peregrino. Y miedo me ha dado tomarme la lata de cerveza, porque era de máquina, o sea, una máquina de estas que metéis dinero. Pero la he lavado con el gel desinfectante y tal. He lavado la lata y... Mirad, una mina de agua. Qué pasa que está llena de mosquitos y de agua. Paso. El camino mozárabe, señores. Madre mía. Vamos para allá. No. 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 No.